Un pinche grande y sin pan, te hace que se usa, tú eres la inspiración, más tú eres la musa, no te gastes el chanel que lo que me la usa, que le gusta mi aroma, esa es la excusa. Wow, siento que me gusta demasiado, y eso me tiene preocupado, porque me gusta darle siempre, la que en mi cama del 1 a viernes. Wow, siento que me gusta demasiado, y eso me tiene preocupado, porque me gusta darle siempre, la que en mi cama del 1 a viernes. Cuando se paren las luces, que no trago ropa que no le avise, un pinche grande y sin pan, te hace que se usa, tú eres la inspiración, más tú eres la musa, no te gastes el chanel que lo que me la usa, que le gusta mi aroma, esa es la excusa. Wow, siento que me gusta demasiado, y eso me tiene preocupado, porque me gusta darle siempre, la que en mi cama del 1 a viernes. Un pinche grande y sin pan, te hace que se usa, tú eres la inspiración, más tú eres la musa, no te gastes el chanel que lo que me la usa, que le gusta mi aroma, esa es la excusa. Wow, siento que me gusta demasiado, y eso me tiene preocupado, porque me gusta darle siempre, la que en mi cama del 1 a viernes. Wow, siento que me gusta demasiado, y eso me tiene preocupado, porque me gusta darle siempre, la que en mi cama del 1 a viernes. Cuando se paren las luces, que no trago ropa que no le avise, un pinche grande y sin pan, te hace que se usa, tú eres la inspiración, más tú eres la musa, no te gastes el chanel que lo que me la usa. Que le gusta mi aroma, esa es la excusa. Wow, siento que me gusta demasiado, y eso me tiene preocupado, porque me gusta darle siempre, la que en mi cama del 1 a viernes. Wow, siento que me gusta demasiado, y eso me tiene preocupado, porque me gusta darle siempre, la que en mi cama del 1 a viernes. Cuando se paren las luces, que no trago ropa que no le avise, un pinche grande y sin pan, te hace que no le avise, un pinche grande y sin pan. Cuando se paren las luces, que no le avise, un pinche grande y sin pan. Mi amor, siento que me gusta darle siempre, la que en mi cama, te hace que no le avise, un pinche grande y sin pan. Cuando se paren las luces, que no le avise, un pinche grande y sin pan. ¡Suscríbete!